Descansamos en este hotel, pedimos un café frío que nunca llegó y además se perturbó la paz por el trabajo, pero además de ello, estamos con muchas ansias de despertar el día siguiente para ir a conocer los lugares y más que ello, llegar en moto a pesar de todas las situaciones que podamos experimentar, pues lo que no sabíamos de este día es que las expectativas se pueden llegar a superar. Ahora mi gente de buen corazón, mi gente viajera y mis hermanos bikers. Bueno pues, comenzamos. Ayer por diferentes razones ya no pude grabar en las ruinas de Gumarkar, ya era muy tarde al momento que llegué allá, creo que todo pasa por algo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar hoy en este momento o qué es lo que está pasando? Voy camino hacia la Laguna Lemoa, vi en Google Maps antes de salir del hotel de que hay un restaurante, pues sería ideal ir a echar el desayunito allá y hacer unas tomas con el dron. Dicen que es uno de los sitios bonitos naturales acerca de Petén, está super cerca, estamos 6 kilómetros. La idea es ir a la Laguna Lemoa a hacer un desayuno ahí, bonito ver si logro comer algo, oh, 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 have a nice trip. Ver si logro comer algo así de acá directamente, no sé, vamos a ver qué me recomiendan y en los lugares de salir del año, ya sea carne, anoche comía unos tacos de carne y no es a lo que no está acostumbrado a los tacos en Guatemala, estaban muy ricos, no creo que hay vídeo pero fue en el parque central, estaban muy ricos, vamos a ver si podemos hacer tomas de los lagos de Alemoa, luego vamos a hacer tomas de Comarcal y luego comenzamos la travesía y de seguir ya con la ruta fija al siguiente destino que se me venía a la mente, lo que varias personas pueden llegar a ser por un interés personal, las dudas de cómo estas personas prefieren un bienestar individual a cambio de una presión colectiva innecesaria, puede que estuviera viendo en carne propia ese dicho que en la naturaleza el más fuerte sobrevive o que tal vez estaba viendo cómo es que se llegan a formar esos grupos sociales donde más vale el cuan bien te vistas, el cuantos tentes en las fiestas quedas o aquella posición la cual te ganaste por andar de fiesta antes que por tus capacidades profesionales, aquí me comencé a preguntar si realmente eso era lo que quería o seguir en caminos como este que estamos viendo, fuera como fuera el estar sobre APA con música especial en mis audífonos, el sentir la potencia del motor sobre esas curvas mientras pasaba por nuevas poblaciones con unos problemas muy distintos a los que mi cabeza intentaba caer para poder disfrutar de aquellos paisajes que tal vez alguna vez en mi vida había soñado, pues por mucho se podían salir de lo que esperaba transitar ese día, llegamos a Laguna Lemoa para poder disfrutar desde el aire aquella vaga luz que las nubes permitían dejar pasar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Al terminar estirar el cuerpo de la conducción preparativa para lo que iba a ser una de las jornadas más largas en esta etapa, ya que la noche de ese día la hicimos en Laguna Brava, Huehuetenango y fue así como nos subimos a APA para retomar el mismo camino de regreso al centro de Quichén, por tercera vez para poder llegar a las ruinas de Cumarca, hicimos un poco de tráfico para poder llegar de nuevo al centro y así ser los primeros con rachos para entrar al parque, así de esta manera podríamos ir a jugar con el dron en los campos de pelota maya sin riesgo a que las personas se molestaran por ser firmadas o simple y sencillamente que no nos dejaran volar dentro del complejo. Estamos cerca de las ruinas de Cumarca, espero que me den al menos media hora para ir a hacer algunas bonitas tomas y ir a caminar, no necesito nada más, y vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Rúndanse con el carro. Llegamos a las ruinas y aquí te quiero compartir, por si no sabías qué es lo especial de ellas, Cumarcaj es un sitio arqueológico en el suroeste del departamento de Quiché, el origen etimológico del nombre viene del idioma Quiché Cumarcaj, lugar de caña vieja. Cumarcaj es una de las ciudades mayas más poderosas cuando los españoles llegaron a la región en el siglo XVI. Era la capital del reino de los mayas Quiché, esto debido a su ubicación geográfica, ya que como veremos, se encontraba en lo alto de las montañas para así tener una gran ventaja sobre los ejércitos enemigos. Fue en el tiempo de la conquista española, ahora podrás ir viendo por qué era una de las ciudades principales, no solo eso, es uno de los pocos complejos que existen en Guatemala donde puedes ver de una manera muy bien restaurada como eran los campos de pelota maya. En estos juegos de pelota se decidía el final del equipo perdedor, pero por ello es que antes de todo este partido se celebraban ciertos ritos. Hoy por hoy, lo que podemos encontrar aquí son algunas de las ruinas que sobresalen como altares para las creencias mayas actuales. Algunos de los lugares son usados como altares para ceremonias y que te digo, sé que al estar ahí, las caminatas por lugares con tanta historia es algo que te garantizo te van a sorprender. ¡Gracias! 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 Es frío, todo lo que vemos allá es frío, ayer se miraba exactamente igual y la verdad no llovió, solo hay un frío que ríe en la noche pero es lo que vemos allá en el frente, yo sé que en las cámaras dos salían tamera al 100% pero es frío, es frío, vamos al cierre del frío, aquí no se escuchan estos paisajes preciosos, labroso. ¡Suscríbete al canal! Creo, creo, creo que los creadores del último God of War se inspiraron en estos paisajes para hacer el paisaje de Jotunheim, vamos en la cabeza de muchas montañas, no hay montañas más altas que esto, simplemente hermoso, hermoso. No me deja de sorprender esta carretera. ¡Wow! ¡Está precioso! ¡Es hermoso! No sé si las cámaras están captando esto pero es que es un paisaje hermoso. ¡Wow! ¡Es indescriptible! ¡Es bellísimo! ¡Es satisfactorio! ¡Es paz, es naturaleza, es Guatemala. ¡Wow! 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 No me lo creo, no sé, estas personas que viven acá estarán conciertos, concientes de la maravilla que tienen acá. ¡Es precioso! Me siento en otro país y no, aquí es Guate. Fue así como luego de descender de las montañas de San Pedro de Popilas, llegué al río Chishoy, lugar el cual me dio un desayuno típico para poder tener energías, ya que en Lemoa no había tenido desayuno alguno. Pero qué te digo, el estar en estas vistas, levantar el drone y captar lo bonito desde otra perspectiva, fue algo que no podía dejar pasar. Al igual que cuando entramos de Baja Verapaz a Quiché, otro río limitado al departamento para abrirnos paso al décimo segundo en esta ruta serem, pues la gratitud que tengo con la vida por permitirme descubrir un nuevo camino, es algo que quiero seguir experimentando kilómetro a kilómetro en ella. Ya después de haber dado descanso y el recambio de ropa para poder seguir un poco más fresco, fue necesario para adentrarnos al departamento que cruzaremos de punta a punta. Entramos a Huehuetenango por la aldea La Estancia, lugar el cual nos seguiría ofreciendo caminos sobre montañas con un buen clima demasiado agradable para andar en moto. Luego de esto, pasamos por la laguna Fortunidad, laguna que está siendo atacada fuertemente por las minfas de agua. ¡Oh, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Un pantanito! ¡Un pantanito! Bueno, esta es iteración pronoica e iteración pronoica es de repetir todo aquello que es bueno. Como todo el día de hoy ha sido demasiado bueno, vamos con una misión personal. ¿Cuál es esa misión personal? Una de las personas más importantes en mi vida me ha pedido tomas del mirador Diego Zolaverri. Entonces, vámonos. Yo sé que voy a regresar, no era parte de lo que yo quería, pero la vida no se trata de lo que uno quiere o lo que uno no. Se trata de hacer feliz a los demás y espero, amiga mía, te amo, que esas tomas te vayan a gustar. Aquí vamos ya en una travesía, 21 kilómetros, aproximadamente una hora, ida y vuelta, ida y otra hora de vuelta para que te gusten estas tomas. Prometo hacer mi mejor esfuerzo. ¡Vámonos! O así como nos adentramos en Chantla para comenzar ruta al mirador Juan Diego Zolaverri. Sí que cuando visité Huehuetenango hace un par de años atrás, más de alguna feria o convite estaban activos, pero no los visité, pues los intereses de un niño de 10 años no abarcan estas actividades. Pero es aquí donde todo en esta etapa se comenzaría a poner de color negro, pues. Pero no se ve que mira, como esa gente c*** tal vez no se puede pensar de una manera, pero este c*** c*** me da a los niños cortarme la llamada. ¡Suscríbete!